Yo quiero que a todo el que le guste reggaeton me levante la mano, amor Las chinguitas saben dónde están, que pelean a la espita como chinchán Se sientan en la silla del huracán Pa'lpe, pa'lpe, no confía en nadie, hoy son verdes, ojos de bodega No se reentrega, cada orina, parte y mancela, toda cutiquia, toda marquera Todas caen, oh, 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 oh Pero a Shani no tiene choro, son ellas las que hacen el gol, yeah, yeah La silla para el VIP, tú no estás con las trenes de Rui B Ellas llegaron, soneras en el sur, todas caras de amantes, anillos, rubí Para pedir, se gana el party, pa'lcita, otro de Cali Otro club exótica Miami, con los cantos buscamos la mami Toda la ley, ni llena el party, pa'lcita, otro de Cali Otro club exótica Miami, con los cantos buscamos la mami Al que le guste al secretor esa noche, que levante la mano de Argentina, levanta la mano Todas cae, oh, 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 oh Todos caen, undo, undo, unda, cae, let's go Bajando por palmas del camino pa'l Pobla Le comento los panties aquí ya no me enrolla Le conté la niña y lo subí a su historia Pero yo pues sí que tienes muy a la otra Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les poré Él hace venir lo que querés Él nos pega si lo manté Comiéndote esa cherry Eso allá barrito te sabe a blue Cuando yo te quito la comida y volver Tengo un par de olones y una de romper ¡Viva Colombia! Que tú Te quiero, sí Un montel y pa'lentino El ambigado lo tomo conocí Un pack de vino Ya se dice que es un vino Como dice el corcho Suena la ducati y ella baja A los sábados grita y ella nunca le va Hacia tarde el culo no rebaja Deligrosa y mala baja Por las redes de todas dicen que ella salta que ella fresca Porque le gusta lo inquisito que un baleta Le doy la carta de fotos en bicicleta No quiero un cuerpo, yo la quiero, ¡tomo, ¡tomo! La mancha que te da, me lavar La última vez Que me cuide bien, que me dé alete a mí Tomando vino y yo, hey Es exclusivo a mí, baby En el volcán ¡Ey, Valentina, todo el mundo con el color, amor! ¿Qué me dice? Te quedo sin ropa o con el panty para la Unos tenis para argentinos, un panty monquino En el vigao, lo lindo con los finos Dos copas que vino, ya se viste fino La tope y se vino Tú me dices en sí que te gusta Si te gusta el champán o la buca Por la forma en que perra tú la educas Se llena de gasolina y la duca ¡Fiesta! 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 ¡Gracias!